La pelota viene por el medio, la recupera River otra vez, con el queco, el queco para Lanzini. Muy activo, Lanzini encortada para el Chilo Luna. Está en el área de atrás, desesperado Fernando Ortiz, el Chilo Luna muestra el centro del medio, se pasaron todos. La va a terminar sacando por el costado izquierdo el hombre de Racing. Ahora River es el que maneja la pelota en la mitad de la cancha, lo presiona Racing y no lo deja salir, Gustavo. Otra vez Lanzini cerca de la pelota, esto es lo que quiere Ramondía de un enganche, que tenga contacto con el balón. Ahora se viene la pelota para Auche, queda mano a mano con el arquero, que sea que sea la pica. Auche es un golazo, Auche, gol de Rossi, gol de Rossi. ¡Gol! 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 Rossi lo hizo Auche, miramos, era todo de River. Una mala salida y un pelotazo largo, quedó contra pie el fondo de River. Y Auche fue mano a mano con el arquero Chichisola, a centímetros de que el arquero del pase adelante se la pico, con la punta del botín, para que la pelota pase por encima del cuerpo del arquero en tres minutos. Y despacito y chove Chito, como decía la propaganda, se meta entre el segundo palo. Gana Racing señores, Racing uno, River cero, Auche, el gol de la Academia. Y Racing vive también de esto, también se siente cómodo jugando de contragolpe. Y más cuando en una línea de tres, tan joven como la del River, está muy cerca de... Cuidado que... Viene un centro y al córner, termina cerrando, en el fondo Miglioni con tiro de esquina para River. Quería reaccionar River, quería reaccionar, decíamos, una línea de tres joven la de River. Se equivocó, se confiaron en el pase, le picó mal la pelota y Auche rápido como es, y frío a la hora de decidir, se la picó a Chichisola. Recibe el Chino Luna, de espalda, toca atrás para Severo. De primera para Carranque, Cirigliano se desprende, viene de número cinco. La va a cambiar toda de izquierda para Rojas, tres dedos. Recibe Rojas, el tan Ortiz viene a la marca. Se prena Rojas, se engancha a derecha e izquierda. Toca otra vez al medio para Cirigliano, en cara a Cirigliano, lo presiona Fariña. Gana Cirigliano, con la pelota bien abierta por la izquierda para Lanzini. Se para Ramón Díaz a dar las primeras indicaciones. Juega al medio para que arranque Rojas. Rojas para el Queco Michalba, va hasta el fondo de la cancha. El Queco de Zurda mete el centro, salta a Dolivera, se le mete en el segundo palo, no entra nadie. Y Dolivera tan alto que ese, quedó quieto. La pelota sigue siendo de River, centro, atraviesa el área. Le queda la pelota roja de Cirigliano, pedazo. ¡Gol! 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 ¡Lo reparió! ¡Le quedó la pelota dando vueltas en el aire! ¡Hizo una pirueta! ¡Tiró una chilena magnífica a los francescos de aquí en Mar del Plata! ¡Un golazo para meterlo en un cuadro! ¡Una chilena memorable! ¡Una chilena fantástica! ¡Un golazo sensacional! ¡Lo hizo Rojas para el River en un partido vibrante en el arranque! ¡Gol! ¡Gol de verano! ¡Sin dudas y lo hizo Rojas! ¡River 1! ¡Razin 1! ¡Ponero en un cuadro Rojas! ¡Gol! 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 ¡Razin 1! ¡Gol! 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 Es increíble lo de Racing! Idénticas cosas que pasaron en el primer tiempo. River presionando, River atacando, Racing convirtiendo. ¡Auche por dos!